Un joven, a causa de un accidente, ha sufrido una fractura en la cabeza. Le mantiene postrado, sin poder hablar inclusive, cuya familia es de escasos recursos económicos. Un joven que está postrado, joven, es realmente penoso. Pero ahí está la solidaridad del coronel Juan Silva Bocanegra y de la señora Kimberly, que siempre se caracteriza por brindar apoyo a los más necesitados. El coronel Juan Silva Bocanegra llegó hasta la vivienda de este joven para hacer la entrega de una silla de ruedas que le va a permitir tener calidad de vida en las circunstancias en que se encuentra este joven que sufrió un accidente. Pero vamos a la solidaridad que tiene y ese gran corazón, el coronel Juan Silva Bocanegra y la señora Kimberly. Un joven con discapacidad tras un accidente de tránsito recibió una silla de ruedas gracias a la donación del coronel Juan Silva Bocanegra y la ONG Offs de Trail Mission, apoyando así a su familia en situación de pobreza extrema. Qué importante, qué bueno de verdad por esta ayuda de proyección social que realiza el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú, Juan Silva Bocanegra, de Offs de Trail Mission. En el caso específico de este joven con discapacidad, regalarle una silla de ruedas y el dolor que compartimos con esta madre de ver a su hijo postrado. Qué bien que existan personas así. Cuánto quisiéramos que existan 100 coroneles más, Juan Silva Bocanegra, con esta visión de ayuda desinteresada para las familias pobres. Gracias, señor coronel. Con una ayuda muy importante a un joven, bueno, que ha sufrido un accidente. En causa de este accidente ha quedado muy delicado, con discapacidad. Y vamos a ayudarlo con una silla de ruedas que nos ha solicitado. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel, un gusto. Hemos venido ahí con mi esposa, Kimberly. Hola. Con mucho, mucho gusto, mucho aprecio. Dios ha querido que vengamos a visitarte. Lo importante es que no pierdas las esperanzas, ¿sí? Que hay un Dios arriba que te va a ayudar. Tienes que pedirlo desde adentro de tu corazón. Y ahora tenemos nuevos amigos y vamos a orar todos los días para ti y para tu familia también. No, ellos viven por la carretera, me estabas mencionando. Del centro 15 a la mano izquierda. Unos 10, 12 kilómetros también. Sí, adentro. Han tenido la bendición de que nos han acogido acá, familia. Más cerca, ¿no? Más cerca para su tratamiento y pueda ser llevado al hospital. Precisamente hemos tenido la bendición de poder haber traído una silla de ruedas. Estoy muy emocionada y contenta. Me agradezco a todas las sillas de ruedas, mi hijo. Que me da mucha pena verlas así, después de tenerlo sano. No esperaba eso, mi hijo. Que ahora esté postrada. Pero no pierdo la esperanza de tenerlo recuperar. Y va a ser como así. Hacemos la entrega de la silla de ruedas con mucho aprecio, mucho cariño. Una bendición para nosotros poder venir. Gracias. Yo quiero agradecer nuevamente a ti como vecina, porque es importantísimo cuando las personas piden, no para ellos, sino para otros. Y cuando llegamos nosotros y vemos que realmente es una bendición traer y que si sí realmente necesita, pues es una bendición para nosotros también. Muy agradecido, de verdad. Señor Juan Silva Bucanegra. Buenos días, señorita Kimberly. Yo como padre de Daniel, estoy de verdad muy agradecido con este gran gesto y siempre se ha visto el apoyo de ustedes en diferentes lugares. Estoy muy agradecido como padre de este señor Juan Silva Bucanegra. Y que Dios los bendiga, señorita Kimberly. Muchas gracias. Ha sido una ayuda muy importante para nosotros poder llegar a las personas que realmente necesitan. Gracias. Qué bonito es ayudar, ¿no? Por eso nosotros siempre destacamos la labor del Coronel Policía Nacional en Retiro, Juan Silva Bucanegra y de su compañera, de su vida, ¿no? La señora Kimberly. Llegan hasta la gente que lo necesita. Y eso te fortalece el alma, te da mucha alegría. Y te sientes muy contento de haber hecho feliz en un momento a una persona que lo necesita. Pero ahí está el ejemplo del Coronel Juan Silva Bucanegra.